Hola a todos, bienvenidos a la clase 18 que tiene por título educación alimentaria, etiquetado nutricional en alergias e intolerancias alimentarias. Mi nombre es Andrea Valenzuela, soy nutricionista. Esto, bueno, lo pueden leer. Los temas que vamos a revisar son cuatro, los ocho alergianos que son los clásicos y los nombres que tienen ellos en las etiquetas, 14 alergianos que en algunos países se han estado empezando a utilizar, otros alergianos que son como más país dependiente y también vamos a revisar legislaciones o algunos proyectos de ley de países de Latinoamérica que están apareciendo ahora y ejemplo de una educación alimentaria y cómo pueden realizarla. Nuestros objetivos son conocer los nombres en etiquetas de alergianos alimentarios clásicos, identificar los ocho alergianos clásicos pero también los 14 reconocidos en países de Europa y también algunos de Latinoamérica y la presentación de educación alimentaria aplicable para pacientes. ¿Cuáles son los ocho alergianos? Esto igual lo hemos revisado en otras clases pero para recordarles tenemos la leche y sus productos lácteos, el trigo, los cereales que contienen gluten como el centeno, la cebada, la espelta, el camut y la avena, los crustáceos y sus productos, el pescado y sus productos, los huevos y sus productos, soya y maní. Hay países que los ponen por separado y no cuentan los sulfitos, consideran ocho, pero en Chile al menos, soya y maní son parte de un mismo grupo porque los dos son legumbres. Las nueces y los frutos secos que ese va a ser un tema más o menos denso dentro de la clase porque son muchos frutos secos y los vamos a revisar prácticamente todos y los sulfitos. Entonces partamos por la clásica, la más importante, la leche de vaca en cuanto a alergianicidad que es como el clásico clásico alergia alimentaria. La leche de vaca en general tiene 30 o 35 gramos de proteína por litro de las cuales todas sus proteínas son potencialmente alergenas, todas, ¿ya? Porque se pueden encontrar en algún momento en redes sociales o quizás algún profesional que dice que hay que hacer una dieta sin leche sin caseína que es una aberración porque las caseínas son el 80% de las proteínas de la leche que son consideradas insolubles, pero hay un 20% de proteínas del suero que también son alergenas. Entonces la dieta, si es que una persona o un bebé está reaccionando a leche de vaca es sin leche de vaca, ¿ya? No es sin lactosa, no es sin caseína, es sin leche de vaca, entera. Acá les dejé esta tabla para que puedan ver el tamaño de las proteínas, la prevalencia de alergia en pacientes, la concentración por litro y los nombres obviamente de las proteínas que lo podemos ver acá. Acá estos nombres que los van a ver harto, que son tres letras, una letra y un número, son el código que tiene la guau para poder nombrar estos alergenos, ¿ya? Entonces acá whey significa suero y whole casein significa caseínas, ¿ya? Por eso están todas las alfa S1 caseína, la alfa S2, la beta y la capa. Y estas, esa es la más importante de las proteínas del suero, la beta lactoglobulina. Entonces, de las proteínas del suero que representan un 20% de las proteínas de la leche de vaca, tenemos estas, que son las más clásicas, la BOSD4 y 5, que es la alfa lactoalbumina, y la beta lactoglobulina son las más abundantes dentro de las proteínas del suero. También existen otras como la inmunoglobulina, ceroalbumina, lactoferrina, lisosima, proteasa peptona y transferrina, ¿ya? Esta, la lactoferrina, la lactoperoxidase y la lisosima, son importantes porque son agentes antimicrobianos. Y la lactoferrina, la beta lactoglobulina y la alfa lactoalbumina, perdón si suena como trabalenguas, pero es que los nombres son así, son importantes supresores tumorales. Del 80% restante que son las caseínas, tenemos la alfa S1 de las caseínas, acá les puse los porcentajes que no se los voy a leer porque eso lo pueden leer ustedes, pero el chiste que tienen las caseínas es que se relacionan con la capacidad de unión y transporte de minerales y específicamente a calcio y a fósforo, ese es su rol. ¿Qué otras cosas son importantes? Y esto ya es a nivel como más de datos que podrían encontrar en algunos papers, o los mismos que yo los voy a dejar acá en la bibliografía con la que yo hice esta clase, es que la alergia a la leche es frecuentemente causada por las proteínas del suero. O sea, si ustedes se acuerdan, la leche tiene 20% de proteínas del suero, 80 caseínas, y las que más dan alergia son las del suero. Entonces, nunca pensar que porque hay más, son más alergenes, ¿ya? Y las más comunes son la voz de 4, 5 y 8. La leche de vaca tiene al menos 20 proteínas alergenes, y la alfa lactoalbumina y la beta-lactoglobulina son termolábiles, o sea, que al estar expuestas a calor, se desnaturalizan, mientras que las caseínas son termoresistentes. Por eso existe lo que yo les pasé en las clases anteriores, que se tolera mejor la leche horneada que la leche directa de la caja, por decirlo así, y es un buen predictor que se tolere primero la leche horneada y después se vaya probando en otros grados de cocción. Esto es para que ustedes lo tengan a nivel como de educación, para que la puedan ocupar, ahí ya es a gusto del consumidor. Pero estos son nombres que pueden encontrar en la industria alimentaria de qué significa leche, ¿ya? Obviamente leche de vaca entera semi-descremada, evaporada, condensada, sólidos de leche, yogur manjar o dulce de leche, si están en Argentina, cremas, quesos, chocolates comerciales que tengan leche, el kéfir, caseinato de calcio, sodio y potasio, lactoalbumina, beta-lactoglobulina caseína, quesillo, queso fresco o queso blanco, también lo pueden conocer, embutidos que tengan proteínas de leche de vaca, salsas o postres que tengan leche, flanes, leche asada, natillas, todas esas cosas. El trigo es de esta planta que se llama Triticum a Stebium, ¿ya? Y es un grano muy consumido en el mundo, el más consumido en el mundo, gracias a que la planta tiene una habilidad para crecer en diferentes áreas climáticas, ¿ya? El trigo es importante dentro de la alergia de los niños y puede ser responsable de muchas manifestaciones clínicas, pero las más comunes son la anafilaxia inducida por ejercicio, que se la van a encontrar con esta sigla, el asma del panadero, que son personas que están en constante contacto con la harina flotando en el aire, la harina puede quedar hasta 72 horas flotando en el aire, entonces el panadero respira y respira y respira este trigo y puede generar obviamente asma, rinitis y urticaria, entonces si ustedes se fijan y recuerdan su clase de la alergia de higiene mediada, esto grita higiene mediada, ¿ya? Eso no quiere decir que el trigo solo produzca alergia de higiene mediada, es solamente las más comunes. También puede ser cualquiera de las otras, proctocolitis, enteropatía, enterocolitis, y las eosinofílicas también. El trigo entonces pertenece a la familia de los pastos y ese es el nombre de la familia que es pronunciable para mí, pero ahí la tienen, y contiene muchas proteínas alergianas divididas en cuatro clases en base a la extracción de una serie de solventes. De acuerdo a cómo van saliendo las proteínas de este cereal, es que se clasifican como albúminas si salen en agua, como globulinas si se extraen con una solución salina diluida, como gliadina extraídas en mezcla de alcohol y agua, y glutenina extraída en ácido diluido. Esto no me interesa que se lo sepan, solamente que conozcan que hay cuatro, ¿ya? Las gliadinas y las gluteninas son el 85% de las proteínas del trigo y son conocidas como gluten, pero las más alergenas son las albúminas y las globulinas, ¿ya? Para que no digan y no hablen de alergia al gluten, sino que siempre alergia al trigo. Las gliadinas están clasificadas en tres grupos de acuerdo a su movilidad electroforetica a un pH bajo. Esto es como se mueven, digamos, por electroforesis, y tampoco me interesa que se lo sepan, es solamente como un dato rosa. Las gluteninas se clasifican según su peso molecular en alto y bajo y el trigo contiene la albúmina y la globulina que pueden ser responsables por alergia, incluyendo a la beta-milasa, a los inhibidores de enzimas hidrolíticas, generalmente a las alfa-milasas y las proteínasas, y proteínas tensoactivas como las LTP y las puroindolines, ¿ya? Tampoco me interesa que se sepan todos los nombres, solamente que sepan que el trigo tiene más proteínas que solo el gluten. Y acá nuevamente se las dejo, el código para trigo es tria número, ¿ya? Que sale aquí, depende del número, es la proteína en cuestión. Las proteínas inhibidoras de alfa-milasa y las LTP pueden tener reacción cruzada con alergias del polen del pasto, ¿ya? No todos los alérgicos al pasto reaccionan a las LTP del trigo, así que eso está bien, pero puede ser que haya una reactividad cruzada. Y los inhibidores de alfa-milasa y los inhibidores de tripsina son alergenos que son resistentes al calor, y esos, como son resistentes al calor, están involucrados en el asmal panadero, anafilaxia, y la anafilaxia inducida por ejercicio, porque lo pueden cocinar 7 días y van a ser igual de alergenos. Entonces, para mostrarles algunos de los alergenos clásicos del trigo, la tría 14, que es una proteína LTP, que ha sido reconocida como un alergeno higiene mediado, sobre todo en niños italianos que tienen mucho consumo de trigo, anafilaxia inducida por ejercicio, y asma del panadero. La tría 19 es una omega 5 gliadina, que es no soluble en el agua, y se ha identificado como un gran alergeno en anafilaxia inducida por ejercicio. Y la tría 37 es una proteína que defiende a la planta, que es altamente estable y resistente al calor y a la digestión enzimática. Hay pacientes que tienen la IgE positiva contra esta proteína, y tienen un riesgo 4 veces mayor de síntomas alérgicos graves, o sea, anafilaxia, o choco anafiláctico-morte, al ingerir trigo. Los ingredientes del trigo, o cómo se los pueden encontrar en las etiquetas, es harina de trigo, salvado, cuscús, como lo escriban en su país, trigo candial, pasta de harina de trigo, trigo duro, sémol, aceitán, espelta, camut, gluten, salvado de trigo, o germen de trigo. Estos son ejemplos, puede ser que en su país sea mucho más utilizado y lo encuentren de otra forma, entonces por eso es importante siempre llevar el conocimiento que ustedes aprenden acá a su país en particular, para ver cómo lo nombran en las distintas etiquetas. ¿Ya? Los crustáceos y sus productos en general deberían llamarse los mariscos y sus productos, porque los crustáceos son ciertos tipos de mariscos. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de mariscos, crustáceos y moluscos. Los crustáceos son todos los animalitos parecidos al camarón o al langostino. ¿Ya? Los cangrejos, las langostas, el krill, la centolla, etc. Están ligados a los arácnidos y a los insectos como las cucarachas o las baratas, que así se les llaman en Chile. Y los moluscos son los cefalópodos, o sea, pulpo, calamar, los bivalvos, las ostras, los mejillones, los ostiones, las almejas y los gastrópodos. ¿Ya? Y los alergenos están generalmente las porciones comestibles. Podría ser que el alergeno esté solo en la concha y uno lavara esto, lo cocinara y listo, pero no. Están en el músculo, por decirlo así. Y los alergenos clásicos son tres, la tropomiosina, la arginina linaza y la triosefosfato y someras. La tropomiosina es el mayor pan alergeno invertebrado encontrado en todas las especies de crustáceos. es una proteína que se une a la actina y generalmente ayuda a que estos animales contraigan sus músculos, sea vertebrado o invertebrado. Y la arginina linaza se caracterizó en camarones. ¿Ya? Y es relevante como en segundo lugar después de la tropomiosina, también se caracterizó en cangrejos, langosta, langostino y pulpo. Entonces, si se fijan, ahí ya tenemos una mezcla entre que están no solo los crustáceos sino que también a los moluscos. Esta proteína está relacionada a niveles celulares de ATP y es una enzima esencial en el metabolismo energético de estos animalitos. Otras proteínas que podemos encontrar como alergenas en los mariscos, la cadena ligera de miocina, que también se vio en camarones, es considerada una alergia menor. ¿Ya? Pero igual puede generar alergia. La proteína fijadora del calcio sarcoplásmico se identificó también en camarones y también es considerada una alergia menor. La troponina, también en crustáceos, la trigosa, fosfato y somerasa en el camarón y en el pulpo y la paramiocina que es un componente estructural de los filamentos de los músculos, especialmente en las ostras. ¿Ya? Aparte de los mariscos, un alérgico a los mariscos no necesariamente es alérgico a los pescados. ¿Ya? No porque viven en el mismo hábitat va a ser tan... Soy alérgico a esto y a esto también porque si no para eso, si no es alérgico a la carne de vaca, también es alérgico a la carne de oveja, a la de quino o qué sé yo porque viven en el mismo hábitat y eso no es así. ¿Ya? Los peces se clasifican principalmente en dos clases, peces óseos y peces cartilaginosos. La mayoría de los peces comestibles son peces óseos, mientras que las rayas, los tiburones son cartilaginosos. Estos son los tipos de peces como parecidos a... y ahí lo pueden ir como revisando uno a uno. Los alérgenos clásicos y el más más importante de los pescados se llama parvalbúmina. Es una proteína de unión al calcio con un peso molecular de 12 kilodalton que participa en la relajación de la fibra muscular y es altamente resistente al calor y a la distinción enzimática. Tiene dos isoformas, la alfa parvalbúmina y la beta parvalbúmina. La enolasa y la aldolasa, que es la aldolasa A en el salmón del Pacífico y la beta enolasa en el vesugo, también son alérgenos abundantes en el músculo del pescado y el colágeno tipo 1 fue detectado como una alergeno en el pescado. En Japón, de hecho, hay una reactividad cruzada en 50% de pacientes con alergia alimentaria al pescado por esta proteína. Y acá pueden ver la especie como tal, el nombre común, la nomenclatura que ya se las hagan que son tres letras, una letra y un número y el alergeno que si se fijan es beta parvalbúmina, beta parvalbúmina, beta enolasa, aldolasa, colágeno, etc. ¿Ya? El huevo. Esta tabla me pareció interesante porque además de mostrar el gal de tanto y de dónde sale, trae este lado de aquí, este de la tabla, que muestra si son estables o no son estables al calor. Y si se fijan, la que es más, la que es estable, digamos, en ambas, para el calor y la existencia enzimática, se llama ovomocoide. Ese nombre, sí se lo tienen que saber porque se lo pueden encontrar en las etiquetas como que es huevo. El ovomocoide es una proteína de la clara que es altamente alergiana, se llama en el código GALDE1. ¿Ya? Y acá también hay otra tabla que muestra que hay proteínas alergianas en la clara, que es esta, la egg white, que es clara, y la egg yolk, que es la yema del huevo. ¿Ya? No porque las proteínas estén en la yema, al sacar o al separar yo con un huevo cocido, separo la yema de la clara, esa clara no está contaminada. ¿Ya? Por eso no se recomienda esto de probar primero la yema y después la clara porque no tiene sentido. O sea, es como el huevo se forma entero dentro de la gallina, completo, clara y yema juntas, entonces no no hay forma de separarla. Químicamente al menos no. ¿Ya? Físicamente sí, pero eso no te asegura nada. Entonces, ¿por qué el código del huevo es GALDE? Porque la especie se llama galos domésticos. Así de simple. La clara tiene más de 20 proteínas y glicoproteínas distintas de las cuales destacan el ovumocoide o GALDE-1, la ovulbúmina o GALDE-2, la conalbúmina o ovotransferrina o GALDE-3 y la lisosima o GALDE-4. La yema tiene una proteína que es considerada la más alergena llamada alfa-libetina o la albúmina acérica del pollo. ¿Ya? Que también se conoce como GALDE-5. Pero tiene otras proteínas como la vitelenina, la apoproteína B, que también podrían tener un poder alergeno, pero se desconoce a nivel de estudios porque las más comunes y la más común es el ovumocoide. ¿Cómo se pueden encontrar huevos en los ingredientes? Cualquier, partamos por la base de que cualquier cosa horneada, pastel, postre, torta, sé que en México torta es como un sándwich, pero pastel. ¿Ya? Así como de cumpleaños, pastel. Cualquier cosa que sea como horneada, frita, qué sé yo, puede tener huevo. Eso es ya sí o sí, porque el huevo es un muy buen ligante de las masas. ¿Ya? Entonces fijarse siempre en o albúmina, o homocoide, o transferrina, con albúmina, lisosima, la alfalibetina, la albúmina sérica del pollo, que esas ya las vimos como los nombres químicos clásicos de los alergenos del huevo. La cáscara del huevo, la clara del huevo, emulsificante, si no tiene apellido, se asume que es huevo, igual que la lecitina, si no dice que no es de huevo, es huevo. La lisosima también. En general, la lisosima se la pueden encontrar en algunos quesos que dice lisosima de huevo, o dice lisosima seca, si eso para todos los que somos alérgicos al huevo, es huevo. ¿Ya? La luteína, la uva macroglobulina, el ponche de huevo, la vitelina y la yema del huevo como tal. Y obviamente huevo deshidratado en polvo y aves. La soya. El poroto de soya viene de una planta que se llama Glicin Max y es un miembro de la familia de las legumes. Su alergia ni se hace documentado desde 1980. ¿Cuál es el problema con las soyas? Es que es ampliamente usada por la industria alimentaria como un texturizador, como un emulsificante y obviamente como un relleno protérico por su buen aporte de proteínas. La alergia a la soya se describió en un estudio publicado por Hill en 1942 donde 13 niños con alergia a la leche fueron tratados con fórmulas en base a soya. Siete de ellos tuvieron sensibilización, o sea examen positivo pero sin síntomas asociados a la soya. Entonces ahí se empezó a pensar que podía haber cierta reactividad cruzada entre la leche y la soya. ¿Ya? Y acá están los clásicos alergenos de la soya que va del Gli-M por el Glicin Max de 1 al 8. ¿Ya? Y en esta página si ustedes se meten van a encontrar esta misma tabla. De hecho ahí ustedes pueden ir buscando como por el nombre del alergeno y les va a salir todas sus proteínas alergenas. Los mayores alergenos del poroto de soya se llaman 11S glicina o la Gli-M6 y la 7S beta con glicina o Gli-M5. Hay otras proteínas alergenas como estos códigos que la verdad no me interesa que se sepan y el Gli-M5 y 6 están asociadas a reacciones alérgicas severas. ¿Cómo se pueden encontrar la soya en las etiquetas de los productos? Como albúmina de soya, brotes de soya, concentrado de proteína de soya, el edamame, fibra harina, helado, bebida vegetal de soya, lecitina de soya, el nato, los porotos de soya, proteína de soya hidrolizada, proteína de soya purificada, el queso de soya, la proteína vegetal texturizada o carne de soya, las semillas de soya, el tofu, la sémola de soya, la tamari, tempeh y el yogur de soya. Por supuesto que después de la soya vamos a ver el maní porque otra legumbre, el maní también se conoce como arachis hipogaea, ¿ya? Por eso su código que se lo van a ver en las siguientes diapositivas es arah, un nombre. La alergia al maní era poco común antes del 90, ¿cuál es el problema? Es que la alergia al maní persiste en más del 80% de los niños con bajo porcentaje de resolución espontánea en la adolescencia por lo que conocer sus ingredientes y alergenos es fundamental para manejar la alergia a estos pacientes. Y si se fijan acá, ahí está el nombre arah1234, etcétera, y aquí están las proteínas que son algunos de los alergenos del maní, y acá obviamente yo lo busqué en la página de la guau, y salen hasta arah18, que por muy poquito que tenga de alergenos sí existen, ¿ya? Entonces si se fijan 18 proteínas alergenas es muchísimo. ¿Cómo encontramos el maní en los ingredientes? Como maní, mantequilla de maní, harina de maní, hidrolizado de proteína de maní, aceite de maní, aceite de arahchís, y por reactividad cruzada puede ser el altramus, el lupín o el lupino, ¿ya? La gente que es alérgica al maní en general no debería consumir lupino. Los frutos secos que yo se los mostré como nueces y frutos secos o nueces y sus productos, pero no son solo nueces, entonces por eso es importante como englobarlo en otra palabra básicamente. Este término quiere decir almendras, nueces de Brasil, castañas de cajú, avellana, castaña normal, nueces de macadamia, nueces pecanas, pistachos, y nueces de las clásicas. Y generalmente la alergia a frutos secos comienza en la niñez y difícilmente se supera con el pasar del tiempo, ¿ya? Obviamente depende del tipo de alergia, si es una alergia IgE a frutos secos es menos probable que se supere a una proctocolitis a frutos secos. Entonces, la almendra es un fruto del árbol de la familia Rosaceae, viene en muchas variedades, pero las más comunes son las almendras dulces y las amargas. Externamente son iguales, pero internamente las almendras amargas tienen más amigdalina, que tiene más ácido cianídrico. Muchos alergianos de diferentes pesos moleculares han sido aislados de las almendras. Dos proteínas son clasificadas como sus principales alérgenos, de la cual una es termolábil, o sea, no es resistente al calor, y la otra es termoestable, o sea, resistente al calor. El principal alergeno de la almendra es la proteína es la proteína de almacenamiento AMP amandina, que es altamente termolábil, o sea, sí, con el calor uno la puede desnaturalizar, pero también tiene otros alergianos como los Prudu, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? La nuez de Brasil, las proteínas constituyen un 15 a un 17% del peso seco de la nuez. Los alergenos más importantes son las proteínas 11S legumina y la 2S albúmina, y han sido caracterizadas la VER-E1 y la VER-E2. La primera se asocia a la aparición de reacciones alérgicas severas, es resistente a la temperatura y procesos digestivos, en general, si ustedes lo han ido notando, toda proteína que sea termoestable o enzima resistente es más alergena. Y esta VER-E1 es similar a la 2S albúmina del algodón, los granos de cacao, las semillas de maravilla, semillas de canola y semillas de sésamo. Entonces, la 2S albúmina juega un rol importante en la reactividad cruzada entre la nuez, por ejemplo, y la nuez pecana. La castaña de cajú, el árbol de la castaña de cajú es un pariente cercano al árbol de mango, los alergenos que se han caracterizado son el ANAO1, 2, 3 y 4. El ANAO4 no es clínicamente relevante, pero existe, entonces igual se los tengo que enseñar. El ANAO3 es la que está involucrada en reacciones alérgicas severas, resistente a la temperatura y obviamente la digestión enzima. Y sí se ha demostrado una reactividad cruzada alta entre castañas de cajú y pistachos. Las avellanas, su código es COR A de la 1 a la 12, 13, 14. La COR A1 es una proteína termolábil y sensible a la digestión, entonces a pesar de que igual es alergena, no es tan alergena si uno cocina a las avellanas. Es responsable por la reactividad cruzada con el polen de abedul, que es gente que es alérgica al polen como lo vimos en la clase de IGE y que al comer avellanas pueden tener una reacción alérgica. La COR A2 también es responsable de la reactividad cruzada con este polen y la avellana pero no tiene una significancia clínica toda la. El COR A8 es resistente a temperatura y a procesamiento de enzimáticos, entonces también puede generar alergia. Es responsable de la reactividad cruzada con LTP de otras plantas, durazno, maní, nueces y cerezas. La COR A9 y 14 está presente en las avellanas en grandes cantidades y son resistentes a temperatura y proceso enzimático y la alergia está principalmente asociada a reacciones sistémicas y G mediadas. La COR A9 muestra 45-50% de homología con los proteínos del maní y la soya. Las castañas es considerado el tercer alergia más común en los adultos. El código para la castaña es CASS123, etc. La CASS1 no se considera una alergia alimentaria porque es altamente sensible a la temperatura y la digestión enzimática, entonces una vez cocido no pasa nada. La CASS5 está asociada al síndrome látex bruta, eso sí es importante que lo sepan. La CASS8 es considerada una alergia bastante potente y la CASS9 es el alergia de la castaña más conocida en cuanto a estructura de aminoácidos. Una alergia solo a castaña es raramente encontrada, ¿ya? Generalmente se asocia a alimentos similares al látex como la palta o aguacate y el plátano o banana. La nuez de macadamia por ahora no han sido caracterizados sus alergenos así como con los códigos y todo el tema, pero parece ser que el principal alergeno de la nuez de macadamia es una proteína de 17.4 kilodaltons de tamaño, presente en extracto de nueces previamente tostados, o sea, probablemente resistente al calor. Y es una proteína con propiedades antibacteriales del grupo de las bisilinas, pero todavía no se ha determinado su alergenicidad. Lo que sí, esto se los dejo como dato extra, las nueces son tóxicas y potencialmente mortales para los perros, ¿ya? Por si acaso. Pero aquí cuiden ahí a sus animalitos. Y se ha visto una reactividad cruzada parcial entre la nuez de macadamia y la vellana. La nuez pecana, los siguientes alergenos se han caracterizado a esta nuez, su código SCAR-I y el número. El perfil de los componentes alergenos de nueces pecanas varía según la maduración del árbol, pero también según su almacenamiento y procesamiento. Y hay proteínas que son altamente resistentes a temperatura y procesos digestivos por lo que se asocian con la presencia de reacciones sistémicas severas. Como esa, yo creo que ya se la sabe, porque ya se la he dicho muchas veces. El pistacho, su código es PIS-V, número. RANS y sus colaboradores encontraron 42 niños alérgicos a las castañas que 7 tenían una alergia también al pistacho. Entonces, sugeriría que podría existir cierta reactividad cruzada en ellos, pero aún no se ha descrito totalmente y se estima que la alergia a pistachos sola es bastante rara y las que se han visto generalmente son higienmediadas. La nuez clásica, el código es YUC-R, número. El YUC-R1 es el principal alergeno, se detecta en el suero en más del 75% de pacientes alérgicos a la nuez en Estados Unidos. Muchos estudios han destacado la 2S albúmina como la proteína responsable de la reactividad cruzada entre esta nuez y la nuez pecana. En personas alérgicas al maní, a la H1, se recomienda evitar la nás, la vellana y la castaña ya que tienen alta similitud estructural por estas 3 proteínas, digamos, la YUC-R2, la Cora-11 y la ANA-O-1. Ya, frutos secos, fin. Son muchos frutos secos y que se los tenía que mostrar prácticamente todos. Los sulfitos. Los sulfitos no los consideran en todos los países como alérgenos, ya, pero se los paso porque al menos acá en Chile todavía se consideran como tal. Entonces, ¿qué son los sulfitos? Son componentes antioxidantes inorgánicos que se usan en alimentos y bebidas por sus propiedades antimicrobianas, por la prevención de crecimiento enzimático y no enzimático. Son muy usados, muy muy frecuentemente usados como aditivos en industrias cosméticas y farmacéuticas y aunque es un compuesto que como tal no hace daño, sí hay reacciones de hipersensibilidad tipo 1 desde 1970 descritas en la literatura, incluyendo por supuesto urticaria, angioidema, asma y anafilaxia porque obvio, no podía ser una alergia menos terrible que la alergia higiene y la alergia acá hay algunos alimentos donde se pueden encontrar en general es en enlatados, en frutas deshidratadas, en algunas ensaladas preparadas para poder preservar el color de las ensaladas, en los mariscos, en algunas, ¿cómo se llaman esto?, embutidos y en gelatinas, etcétera, ¿ya? Y obviamente en vino, espumante y demás.